Me siento como un privilegio de poder decir que soy un jugador de Real Madrid, fue mi sueño de niño, espero este momento desde muchísimo tiempo y ahora en la realidad soy un jugador de Real Madrid y eso es un sueño, un sueño no se paga. Yo fui cerca de firmar por el Madrid hace dos años, hace tres años también, son parte de la vida de un futbolista, como he dicho, el pasado es atrás, pasa muchas cosas en el pasado, es atrás de mí, lo que pienso es el presente, quiero disfrutar de mi día, quiero, como he dicho a mi familia antes, quiero disfrutar de cada segundo que tengo porque para mí es un día que me va a recordar toda mi vida, me va a contar a mi niño eso, a toda la gente de ella y de mi familia que para mí es un día histórico. Zidane, porque como francés en Francia es una persona muy importante y seguimos todos los partidos de Zidane cuando era en la Real Madrid. después llega mi ídolo cristiano y después yo miraba todos los partidos y después yo miraba todos los partidos siempre y ahora no puedo mirar porque tengo que jugar. No, 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 yo fue seguro que va a llegar mi momento, para mí el Madrid fue la única opción, yo tenía mucha oferta de otros curvas, pero siempre decía la misma cosa, que para mí cuando me voy a salir de París es para el Real Madrid. Gracias por todo y yo sé que no soy un buen jugador, que muchos equipos querían de mí, pero no quería jugar a decir, oh, posible que me voy a ir ahí. En mi cabeza fue claro, es el Real Madrid, es mi sueño y mi próximo club va a ser Real Madrid. Los franceses que siempre me dicen, ven a Madrid, ven a Madrid, es muy bueno, el mejor del mundo. También Vinny, que me mandaba mucho mensaje, porque lo conozco, me dice, ven a Madrid, vamos a jugar junto arriba. También los otros jugadores, cuando jugaba contra, me hablaban del club, pero gracias a ellos, porque cuando tienes grandes jugadores que quieren de ti, es siempre bueno, pero no necesitaba a los jugadores para saber que el Madrid es el mejor club del mundo, pero es una buena cosa de saber que los jugadores del equipo quieren de mí y yo tengo muchas ganas de jugar con todos ellos. Vinny es un jugador único, un gran de jugadores, son muy felices de jugar con él y con Rodrigo también y con todos los jugadores del Real Madrid, delantero y todas las otras posiciones. Seguro que para mí los grandes jugadores son siempre para jugar juntos, yo no pienso que me va a tener problema para jugar con Vinny. Vinny ha sido la última temporada perfecta en el Real Madrid, ahora yo que llego y tengo que adaptarme en el equipo. También me voy a conocer los jugadores de manera personal, como persona, me voy a conocer la personalidad de los jugadores y eso cuando hablo de adaptarme en el equipo, porque yo no quiero venir aquí, meter mi gol y ir a casa. Me voy a meter gol seguro, pero quiero adaptarme en el equipo, porque es el equipo que va a ganar. Gracias. Gracias.